¿Qué es lo bastante guapo? Sácame una foto, anda, de este lado, que se vea el micrófono de Diadema, así en plan líder de pensamiento, charlatez, ese rollo. Aquí ha venido a presumir. Igual que el resto de ponentes, que también han venido a presumir. Bueno, ellos lo dicen de otra manera, dicen que van a compartir conocimiento. Yo también voy a compartir conocimiento, pero también vengo a presumir. Y no puedo presumir de vos. Y tampoco puedo presumir de ser más listo que vosotros, porque si así fuera yo sería el más rico de todos, y no es así. Así que yo creo que voy a tener que presumir de algo, pues voy a presumir de años. Oye, por cierto, no tengo para pasar las llepos. Es esto, ¿no? Vale. Parece bastante usable esto. Como decía, pues, ya que no puedo presumir ni de vos ni de ser más listo, voy a presumir de años. Yo empecé a trabajar en el mundo digital en 1986. Respeto. Y diseñé mi primera interfaz táctil para pantalla capacitiva en 1989, para un cacharro que solo pesaba 30 kilos. Era una locura. Y también escribí mi primer artículo publicado sobre usabilidad en una revista en 1996. Así que, puede que no sea el abuelo de esto, pero sí que soy uno de los abuelos de esto, ¿no? Y echándole un poquillo de morro, echándole esa poca vergüenza que le echan los abuelos a veces para hablar a la familia, me gustaría contaros un poco cómo veo el campo del diseño de experiencias, de la experiencia de usuaria, o como quiera que lo llaméis. Entonces, el resumen ejecutivo es que estamos un poco despistados y, además, en un momento poco oportuno. Porque, joder, estamos en medio de unos cambios sociales que van a ser trascendentes, estamos en medio de múltiples disrupciones que van a determinar si pasan muchas cosas buenas o muchas cosas malas, podemos tener un papel importantísimo en esos cambios, podemos ser determinantes y, sin embargo, al momento nos pilla un poco distraídos. Nos pilla un poco distraídos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Yo creo que, entre otras cosas, es porque este campo procede de la confluencia de un montón de pedigris y un montón de tradiciones que hacen que estemos en una crisis de identidad en este momento. Yo creo que esto me recuerda un poco cuando tenía que hacer una web corporativa y preguntaba en el apartado quiénes somos que pongo. Y sacaba las palomitas y veía cómo se partían el alma gorrazos. Y pasa eso, que conviven, han venido a confluir linajes distintos que son complementarios, pero que a menudo no se entienden entre ellos. Es un poco como en la izquierda española, ¿sabes? Los voy a contar un poquito en el orden en que yo los fui descubriendo, en que fueron llegando a mí. En primer lugar estaban los informáticos, que muy pronto, cuando los ordenadores dejaron de hacer procesamiento por lotes y empezaron a hacer procesamiento en tiempo real, se dieron cuenta de que una computadora sin una persona usuaria solo servía, iba a decir, como pisapapeles, solo servía como contrapeso para una grúa. Y entonces empezaron a darse cuenta de que el sistema que tiene que funcionar bien es el sistema persona-ordenador. Luego vino la gente del diseño. Del diseño en general y en particular descubrí que llevaban muchas décadas la gente del diseño industrial preocupándose de conseguir la armonía entre la función y la forma en los objetos cotidianos que se reproducen en masa y también preocupándose de una cosa también que es la de molar, que es muy importante. Y luego vino la epifanía de descubrir el punto de vista de las ciencias humanas y sociales, de la psicología, de la antropología, de la sociología, que a mí me volaron la cabeza cuando descubrí que tenía una perspectiva sobre las cosas muy distinta de la que a mí me habían enseñado desde las ciencias naturales. En las ciencias naturales a ti te dicen que una perspectiva objetivista, las cosas son como son, independientemente de ti, y tú las describes con mayor o menor con mayor o menor fortuna o las mides con mayor o menor precisión con tus instrumentos. En cambio, la gente de las ciencias humanas y sociales te introduce a otra perspectiva, la perspectiva construccionista, que es la perspectiva de que muchas de las realidades que importan, que determinan cómo es nuestra vida, las construimos nosotros, las reproducimos nosotras y nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de forma continua. Y yo no me quiero poner pedante, pero los que trabajáis, si trabajáis en diseño de experiencia usuaria y no habéis tenido todavía una epifanía construccionista, entonces os falta un hervor. Luego vino... La cosa se puso un poco complicada cuando vino la gente de negocio, ¿no? Porque ahí era un poquito como tenía esta gente que... ¿Sabes? Como diciendo... Es que estamos de parte de las personas, hay que elegir siempre el punto de vista de las personas y decir... Sí, pero también el del negocio. Y hay que buscar necesidades y tal. Sí, sí, hay que buscar necesidades porque detrás de cada necesidad sale un mercado. He dicho... Que sí, que eres muy necesario y que sí, que estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer que nuestra actividad sea económicamente sostenible, pero es que me hace sentir un poquito menos como un héroe cuando hablas, ¿no? Y luego la cosa se complicó un poco más cuando llegasteis los de la public, ¿no? Es un poco como decir... Hola, toc, toc, sí, ¿qué pasa? Esto... Es aquí donde se hacen cosas que la gente quiera porque yo sé hacer que la gente quiera cosas, que es casi lo mismo. No es lo mismo. Bueno, es que yo quiero hacer esto también. Lo sé hacer muy bien y es que lo de los anuncios se nos está yendo al carajo. Bueno, es que a mí me dijeron de pequeño que no os diera ni agua. Es que traemos pasta. Ah, bueno, bienvenido. Pasa, por favor. Esta es tu casa. Y ahora, en serio, más allá de meterme con la gente de Publi y de intentar hacer rabiar un poco a la perspectiva del diseño centrado en las personas que se centran en satisfacer necesidades, al menos en teoría, esta gente lo complementa con una perspectiva también muy valiosa que es la de la comunicación persuasiva. Y que es cada vez más relevante y cada vez más importante. Y no solo por razones chungas, también por razones buenas. A medida que se van añadiendo todas estas disciplinas, que yo las viví en ese orden, pero que ya estaban ahí, no dejan de aparecer nuevas herramientas que son muy potentes, que son muy poderosas, que son muy útiles, pero que también tienen su peligro. El peligro de que nos apeguemos a las herramientas, de que nos apeguemos a ser consideradas como las personas que usan con más destreza las herramientas, en lugar de apegarnos a otra cosa, que es a los problemas que se pueden resolver con esas herramientas. Vino la arquitectura de información con su forma característica de organizar los contenidos, la usabilidad con sus procesos orientados a conseguir que la gente pueda realizar las tareas que se propone con efectividad, con eficiencia y con satisfacción. Empezamos a comprender cómo funcionaban primero las comunidades virtuales, luego las redes sociales, el contenido generado por los usuarios y toda esa constelación tan apasionante de dinámicas que se producen en la comunicación entre muchos a muchos. Vino la gente de la gestión por indicadores y nos trajo su premisa, en mi humilde opinión, un poquitín envenenada de que si no puedes medir una cosa no la puedes gestionar. Y también descubrimos los métodos de observación contextual propios de los etnógrafos, de las antropólogas, que no solo nos trajeron unos métodos, sino también una finalidad. La finalidad de descubrir qué diablos es lo que a la gente le importa y eso es muy útil. También vino la gente del, yo prefiero llamarlo en el término más amplio, la captología, pero que incluye la comunicación persuasiva, el diseño persuasivo, la gamification o ludificación, el diseño conductual, que nos ayuda a modificar comportamientos y también nos ayuda a instaurar hábitos, que es una cosa que se puede usar para el bien, se puede usar para el mal y que ha introducido en nuestra profesión una dimensión de complejidad ética, que es muy importante. También vino, por supuesto, el design thinking, o llamarlo como queráis, a mí yo odio el término, pero bueno, lo uso porque es el que más gente entiende, que trajo una serie de métodos que permiten estructurar el pensamiento común y resolver problemas dentro de un colectivo. También vino el diseño de servicios, que nos ofrece una perspectiva que es característicamente abarcadora de la experiencia de cliente. Lo que dicen, holística, yo prefiero decir holista, el término en español es holista, lo siento. Y también vino la gente del business design que lo que nos dice es que no solo los productos, no solo los servicios se pueden prototipar, se pueden testar y por tanto pueden ser un lienzo sobre el que se puede pintar con las habilidades y la forma de pensar propias del diseño, sino que también las propuestas de valor y los modelos de negocio pueden ser objeto de diseño. Y también vino la gente de los métodos ágiles que lo que intenta es resolver de forma más o menos sensata el problema de cómo podemos sacar cosas a la calle rápido en un entorno lleno de incertidumbre. Y bueno, voy a aceptar neurociencia como animal de compañía porque está muy de moda y tal, aunque yo como estudiante de psicología encuentro poco elegante que la neurociencia se arrogue o se apropie de descubrimientos o de hallazgos que desde las ciencias de la conducta ya llevan décadas que se han hecho sin necesidad de abrirle o de hurgarle en la cabeza a nadie, pero que ahora mismo aporta información muy interesante también. Y también yo creo que se va a hacer muy, está empezando a ser muy relevante y va a ser lo más todavía la prospectiva, el forecasting, que no porque nos permita predecir el futuro sino también porque nos da licencia para considerar el futuro como lienzo de diseño. A medida que nos vamos dotando de todas estas herramientas como colectivo profesional va pasando una cosa y es que retos que considerábamos que eran ajenos a nosotros de pronto empiezan a ser de nuestra incumbencia. Primero se trataba de hacer encontrables los contenidos, ¿verdad? Luego empezamos a decir lo que vamos a hacer es hacer usables los productos digitales y luego, bueno, pero no solo usables, también persuasivos y luego, pero bueno, pero no solo los productos digitales sino los servicios también. Y luego, pero no solo los servicios, no solo diseñar nuevos servicios sino también ayudar a las organizaciones a innovar y a crear nuevos modelos de negocio y cuando las organizaciones intentan ponerlo en práctica y se encuentran con que tienen una serie de barreras para poder poner en realidad esas nuevas innovaciones y esos nuevos negocios, entonces podemos ayudarles a derribar esas barreras, a transformar las organizaciones. Menudo viaje, ¿no? todo esto en cualquier consultora que tenga suficientes años o cualquier gente que lo esté practicando desde una perspectiva un poquito amplia del diseño de experiencias lo está viviendo. Pero sobre eso hay que añadir, sobre tanta diversidad, hay que añadir una capa más de complejidad y es que cada uno tenemos nuestra forma de ganar unos garbanzos, ¿no? Unos trabajamos en consultoras, otros trabajáis en departamentos de experiencia de usuario dentro de grandes organizaciones y otros pues os atrevéis a crear vuestros propios negocios. Todo esto está pasando en el seno de una sociedad sobre la que se ciernen cambios de una trascendencia enorme, enorme. Lo que la sociedad ha cambiado hasta ahora en los últimos 20 años gracias a las tecnologías digitales es una mierda comparado con lo que va a cambiar en los próximos 20 años. Nos enfrentamos a las consecuencias económicas, a las consecuencias humanitarias, a las consecuencias medioambientales de la globalización que en su momento no podíamos prever. O sea, yo creo que cuando en Seattle se manifestaban contra eso solo tenían una idea muy aproximada de lo que iba a pasar. También nos enfrentamos a un mundo en el que cada vez cosas más importantes que importan más en nuestra vida ocurren en un espacio totalmente inmaterial. Ahora mismo todo lo que veis en ese escritorio ya ocurre detrás de este cristal. También nos enfrentamos a la imposición de un nuevo modelo de individuo. A todos nos dicen que tenemos que ser un nuevo modelo de individuo. Un individuo en el que se han borrado todas las fronteras. Las fronteras entre lo personal y entre lo mercantil. Las fronteras entre lo público y lo privado. Las fronteras entre lo físico y lo digital. Y ese nuevo modelo de individuo lleva aparejada una épica y una autonarrativa que es muy que es muy panoli y que la verdad es que casi todos estamos abrazando con un entusiasmo muy falto de crítica. Yo os digo una cosa, las cosas que hacemos ahora para molar dentro de 20 años van a dar una vergüenza ajena que ríete tú de las blusas con hombreras. También está pasando estamos en un mundo en el que las actividades humanas las actividades que todavía no pueden hacer las computadoras se encapsulan dentro de una API para que puedan ser invocadas por máquinas para dar servicio a otras máquinas como el turco mecánico. Yo me acuerdo, joder, la primera vez que cuando yo cobré mi primer cheque fue por conseguir que una máquina hiciera lo que yo quería. Ahora mucha gente está obteniendo sus primeros ingresos haciendo lo que una máquina les dice que tienen que hacer. Y además, no solo eso, sino que además ese turco, esa persona que está dentro del turco mecánico, el turco mecánico que hay envolviendo y quitándole toda la ambigüedad a su trabajo, está aprendiendo cómo lo hace y pronto le va a sustituir por completo. También estamos en un mundo en el que ya tenemos las herramientas para editar nuestro genoma, para rediseñarnos a nosotros mismos y en el que estamos empezando a tener las herramientas para conectarnos directamente a las computadoras y no necesitar interfaces. Neil Harvison el año pasado nos mostraba un poco cómo él mismo está siendo una punta de lanza de ese tipo de progreso. Bueno, nadie sabe a dónde vamos por ese sentido. Es apasionante y también un poquito terrorífico. y ese futuro que está preñado de promesas y de amenazas, ese futuro en el que hay múltiples disrupciones que pueden dar lugar a un sinfín de utopías preciosas y de distopías terroríficas, ese futuro pasa por nosotros, pasa por nuestros tableros de dibujo. Nosotros tenemos la posibilidad de liderar el movimiento hacia ese futuro, pero sabéis que hemos elegido no liderarlo. Esto es muy triste, o sea, nuestro papel no es de líderes de esta transformación, nuestro papel es un papel subordinado, es un papel subalterno, estamos a las órdenes principalmente de gente que controla la tecnología y de gente que controla el negocio. Nos decimos a nosotros mismos y nos dicen para consolarnos que estamos ayudando a poner a las personas en el centro, pero los sistemas que estamos ayudando a construir son sistemas en los que las personas son los periféricos de esos sistemas. La gente no es la CPU, es el periférico de estos sistemas que estamos montando, un periférico hecho de carne que lo que hace es conseguir flujos de valor. Joder, yo cuando empecé en esto, estaba empezando la internet comercial internet era un mundo ahí súper contestatario y súper revolucionario en el que se suponía que íbamos a traer la revolución de la libertad de información y lo que somos ahora es coño, los fabricantes del lubricante que se usa para introducir por los orificios de las personas negocios y tecnologías que no se justifican delante de nadie sino de sí mismas. es muy duro pero es que es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para abandonar ese papel de listos útiles? Porque tontos útiles suena demasiado demasiado jodido. Abandonar ese papel de listos útiles y coger el papel de liderazgo que nos corresponde por responsabilidad. Pues en medio de todo ese batiburrillo de pedigris y de linajes y de herramientas y de retos tenemos que ir a lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿En qué creemos? A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra diversidad. Pues yo creo, por lo menos quiero creer que lo que tenemos en común es que creemos firmemente que el ser humano, el desarrollo humano el bienestar humano está por encima de la tecnología, por encima del negocio, por encima de la última moda de Silicon Valley, por encima de la última tecnología, por encima del hipercrecimiento, por encima de ese algoritmo viral sin cabeza, sin responsabilidad que es la sociedad anónima. Que todo eso lo necesitamos, que es muy potente, que es muy importante, pero que nosotros las personas estamos por encima de ello y no al revés, como ocurre demasiado a menudo. Y nos enfrentamos a un reto definitivo en este proceso que explicaba antes en el que a medida que se amplían nuestras herramientas, cosas que antes nos eran ajenas ahora nos conciernen, yo creo que tenemos que dar un paso adelante y decir, sí, aceptamos el reto, el reto definitivo. ¿Cuál? El de diseñar un futuro que sea habitable para las personas. Y ese reto se descompone a su vez en muchos retos muy complejos, muy difíciles, pero muy apasionantes también. ¿Cómo podríamos forzar a que el género deje de ser un eje de opresión que tiene jodida a más de la mitad de la población, que deje de ser una cárcel, pero que tampoco pase bajo la lógica de negocio a ser segmentado, personalizado y servido a los individuos para que cada uno tenga su carcelita individual? ¿Cómo podríamos regular la inclusión financiera, la inclusión educativa, la inclusión en infraestructuras físicas y en infraestructuras digitales para ponerla al servicio de que todas las personas del globo tengan acceso al desarrollo humano por encima de ponerla al servicio de crear nuevos mercados para el consumo? ¿Cómo podríamos, ya que los capitales y las mercancías se pueden mover libremente por todo el mundo, ¿cómo podemos hacer para que las personas también se puedan mover libremente por todo el mundo? ¿Para que las personas pertenecientes a distintas culturas puedan negociar de igual a igual unos mínimos de convivencia sin caer en el odio, sin caer en la excursión, en la segregación y sin caer tampoco en la asimilación? ¿Cómo podríamos reconfigurar y repensar y rediseñar lo que las personas pueden hacer para sentirse útiles y para dejar un legado en un contexto en el que lo que entendemos por productividad va a ser hecho casi exclusivamente por máquinas? ¿Cómo podríamos rediseñar las reglas del mercado de forma que un bienestar sostenible para todo el mundo creciente con un nivel de desigualdad tolerable esté por delante del objetivo de acumular riqueza? ¿Cómo podríamos hacer que las personas a lo largo de todo su ciclo vital desde que nacen hasta que mueren puedan vivir en un relativo bienestar no sólo físico sino también psicológico también social que no es otra la definición de salud que tiene la OMS ¿Y cómo podríamos en definitiva en medio de todas estas disrupciones cruzadas en medio de todo este futuro incierto donde prácticamente todas nuestras certezas todas nuestras creencias se están volviendo obsoletas ¿Cómo podríamos reencontrar ponernos de acuerdo y reconectar con aquello que tiene sentido con aquello que nos importa? ¿Vosotros creéis que estos retos nos vienen grandes? Yo creo que no Yo creo que no porque mira vale no tenemos ni idea de cómo hacer todo esto ¿vale? pero aprendemos deprisa y tenemos que aprender mucho pero joder ¿Sabéis eso de qué malo soy si me realizo qué bueno soy si me comparo? O sea estos retos en manos de quién están en manos de los políticos de los intelectuales de los empresarios pues están haciendo un trabajo excelente ¿eh? Yo casi digo mira yo no sé no tengo ni puta idea pero apartar dejarme cagarla a mí así que si aceptamos este reto si aceptamos que esto que nos era ajeno aceptamos que nos concierne entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? Yo no lo sé ¿eh? Yo no tengo no tengo respuestas lo que tengo algunas intuiciones algunas intuiciones una es que no solo tenemos que mezclar sino que también tenemos que hibridar nuestros linajes esa especie de cosita que yo le tengo a la gente de publi pues tenemos que aprender a hacer cosas juntos hacer cosas que sean útiles usables persuasivas poniéndolas a servicio de las personas tenemos que incorporar nuevos linajes también por ejemplo una cosa de la que estoy convencido es de que la filosofía va a ser importantísima la filosofía de sus múltiples campos la epistemología que dice cómo adquieres conocimiento la ontología que estamos construyendo una nueva ontología no os dais cuenta el mundo ya no está hecho de cosas está hecho de otro tipo de cosas o la axiología por ejemplo la que te dice a qué atribuyes valor qué es lo que importa es urgentísimo importantísimo estamos súper despistados con todo eso necesitamos filósofas y filósofos que nos enseñen a transitar este camino tan tortuoso también tenemos que absorber todas las herramientas eso se nos da bien e incorporar herramientas nuevas yo creo que la nuestra es una disciplina muy bastarda ¿verdad? o sea es muy impura y podemos sacar partido de esa ilegitimidad para extendernos en múltiples direcciones también tenemos que aliarnos con gente con la que jamás habíamos pensado que nos íbamos a liar lo decía antes pues sí nos tenemos que aliar con los intelectuales nos tenemos que aliar con los políticos y las políticas nos tenemos que aliar con las creadoras con las artistas eso ya lo hacemos de public tenemos que aprender de ello porque hay mucho que hacer en ese aspecto también tenemos que ver que hay direcciones en las que no son las direcciones buenas y ser valientes y decir que por ese camino no vamos a ir y también tenemos que no limitarnos a simplificar a retirar cosas a hacerlo todo más sencillo a ser reactivos a a rebatir lo que es falso a mejorar lo que está mal también tenemos que ser capaces de pensar de una forma totalmente nueva de poner un papel totalmente en blanco y decir el mundo del futuro yo lo veo así hacer una propuesta una construcción y por último también vamos a tener que pensar que si nos dedicamos a estos retos tendremos que cambiar un poco la forma en la que nos ganamos los garbanzos porque porque muchos de estos retos no tienen cliente yo al final solo os digo solo os quiero decir una cosa el momento es ya se avecinan cambios que van a transformar la sociedad que pueden transformarla mucho mejor o mucho peor el cambio va a pasar a través de nosotros no podemos ser actores pasivos tenemos que ser líderes de ese cambio tenemos que hacerlo inspirados por nuestro humanismo y además os digo una cosa el oficio tal como lo entendemos ahora se está comoditizando se está masificando rápidamente lo que viene a continuación es el declive y tenemos una alternativa tenemos una alternativa que no solo es responsable sino que también es mola que te cagas o sea es apasionante ¿no? la alternativa de considerar que el reto de diseñar un futuro que sea habitable para las personas es un reto que nos pertenece y es un reto de cuya resolución vamos a ser protagonistas muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.